Existe una peligrosa doctrina llamada solo Jesús o la doctrina de los unicitarios que enseña que hay que bautizarse en el nombre de Jesús únicamente y se dedican a buscar cristianos para moverles de su fe y obligarles a bautizarse otra vez. Ya en el video pasado di respuesta a ese gran error doctrinal, pero quise hacer este segundo video porque creo que el dilema del bautismo, aunque es crucial, no es la raíz del problema de esta doctrina, sino que lo más grave del asunto es la teología que está detrás de esa aparición religiosa para obligar a la gente a bautizarse nuevamente. Me refiero a que la raíz del problema está en la manera en que ellos tratan de interpretar la naturaleza de Dios. Creo que eso es una falsa doctrina. Bueno, mis hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Nos han enviado este video en muchas ocasiones para que hiciéramos un análisis bíblico y lo vamos a hacer en este momento. Bueno, la primera parte de este video que hemos visto, que él lo tituló el Pastor Rodríguez, Siete errores de los unicitarios, vamos a demostrar por la palabra de Dios que si nosotros estamos equivocados, entonces los apóstoles, la iglesia primitiva también lo estuvo. Porque en ningún momento, estimado hermano, ellos predicaron Trinidad. En ningún momento ellos presentaron a Jesús como la segunda persona de la Trinidad. Usted no va a encontrar eso en ninguna parte. Aunque ellos hablaron del Padre, aunque ellos hablaron del Hijo y del Espíritu Santo, nunca dijeron que eran tres personas diferentes. Porque la Biblia no habla, no presenta a Dios que esté compuesto por tres personas diferentes. Pero sí, dice la Biblia, que Dios se manifestó en carne. La Biblia sí habla de las manifestaciones de Dios. Entonces, son cosas que no hay por qué pelear con ellas. La Biblia solita se defiende. Nosotros no tenemos que defender la Biblia. Ella sola es la que se defiende. Gloria al Señor. Con relación al bautismo, Él dice que nosotros obligamos a la gente a bautizarse en el nombre de Jesús. Y eso tampoco es así. Tampoco. La gente se bautiza en el nombre de Jesús porque ha entendido la necesidad de bautizarse en ese nombre. Cuando a uno le predica a las personas y le habla de Cristo, le habla de la salvación, luego que la gente se arrepiente, entonces las personas voluntariamente, sin importar si son trinitarios, testigos de Jehová, adventistas, de donde sean, ellos, después que el Señor los guíe, ellos solitos piden el bautismo. O si no lea, Hechos 19, 5, donde el apóstol Pablo se encontró a ciertos discípulos y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fuiste bautizado? Le preguntó Pablo. Ellos le dijeron en el bautismo de Juan. Ya ellos estaban bautizados, pero en el bautismo de Juan. Entonces el apóstol Pablo les explica que el bautismo de Juan tenía su propósito, pero que ahora ellos debían bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Entonces, luego de Pablo explicarles, dice la Biblia que fueron bautizados en el nombre de Jesús y Pablo, imponiéndole las manos, oraba por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo y les oía hablar en nuevas lenguas. ¿Usted vio a Pablo obligándolos a ellos a bautizarse nuevamente? ¿Usted vio a Pablo obligándolos a ellos a bautizarse en el nombre de Jesús? No. Simplemente Pablo les explicó, así como seguimos haciendo nosotros, explicándole a la gente el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, la gente misma. Ya nosotros no tenemos culpa que el Espíritu Santo esté convenciendo a la gente de pecado. Entonces, estimado Pastor Rodríguez, no diga lo que no es. En ningún momento los discípulos del Señor obligamos a la gente a bautizarse en el nombre de Jesús. Son ellos, atraídos por el Espíritu Santo, los que han pedido el bautismo en el nombre de Jesús. Porque el bautismo bíblico es en el nombre de Jesús. Las personas que se bautizan, luego de haberse arrepentido de sus pecados, se le debe invocar ese nombre. Porque esa es la fórmula bautismal. Que la gente sea bautizada invocando su nombre. Como Ananías le dijo a Pablo en Hechos 22.16. Y ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Es necesario que a la persona que se bautice se le invoque el nombre de Jesús. Así como se bautizó Pablo, y así como Pablo también mandó a bautizar en el nombre de Jesús, invocando ese nombre glorioso. Sigamos escuchando otra porción, por favor. Bien, los unicitarios dicen que Dios no es trino, como nosotros creemos que tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas que son a la vez un solo Dios. Ellos dicen que son tres manifestaciones distintas de una sola persona. O sea que no existe Padre ni Espíritu Santo. Y el primer mito que ellos usan es que fue la Iglesia Católica la que creó esa falsa doctrina, supuestamente de la Trinidad, y que si usted cristiano cree en un Dios trino, todavía estás en el catolicismo. Pero eso es incorrecto. El hecho de que la Iglesia Católica crea que Dios es trino no convierte la doctrina en falsa. Ese argumento es débil, porque la Iglesia Católica también cree que la Biblia es infalible y que es la palabra de Dios, y por el hecho de que ellos crean, esa verdad no la convierte en una falsa doctrina. La verdad es que la doctrina de la Trinidad no fue hecha por la Iglesia Católica, sino que era algo bien conocido tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento por la Iglesia Primitiva. Los que creemos en la Trinidad de Dios no nos falta revelación ni unción del Espíritu Santo, sino que más bien los unicitarios fueron los que se movieron de la verdad por escuchar a falsos maestros. Permítame decirle de dónde salió la doctrina de los solos Jesús, porque tenemos evidencia histórica para saber que la Iglesia Primitiva sí creía en la Trinidad y que los solos Jesús surgieron después. En el siglo III después de Cristo se levantaron dos herejes a poner en duda la Trinidad de Dios. Uno de ellos fue Arrio, quien se inventó la idea de que Jesús era un Dios creado, pero que no era el Dios soberano y omnipotente. De esta manera, él alegaba que no existe una Trinidad, sino que el Padre es el Dios verdadero y que Jesús es, digamos, un Dios inferior creado. Curiosamente, esa es la misma doctrina de la secta de los testigos de Jehová, pero al mismo tiempo surgió otro hereje con la misma intención de poner en duda la Trinidad de Dios, y se trata de Sabelio, un sacerdote que enseñó que no existe una tal Trinidad, sino que Dios es una persona que se manifestó, manifestó como Padre en el Antiguo Testamento, luego como Jesús en la Encarnación y finalmente como Espíritu Santo en Pentecostés. Fue ahí que por primera vez cientos de años después de la muerte del Señor Jesús, alguien se atrevió a enseñar semejante barbaridad doctrinal. Fue entonces que la iglesia reprendió la doctrina unicitaria y estuvo en anonimato total hasta el año 1913 en California, donde a un grupo de personas emocionales y con poco conocimiento de la palabra se les ocurrió resucitar esa falsa doctrina y comenzar así a confundir a los cristianos principalmente en Latinoamérica. Y ese, mi estimado hermano, fue el verdadero inicio de los solos Jesús o unicitarios. La iglesia verdadera nunca ha creído que fueran tres manifestaciones en vez de tres personas, ni la iglesia primitiva, ni la iglesia en general a través de estos dos mil años de historia. Existen, de hecho, muchísimos escritos de la iglesia primitiva que reflejan que ellos creían en la Trinidad de Dios y que se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como Jesús enseñó. Bueno, mis hermanos, nosotros no decimos que Dios no es trino. Es la Biblia la que dice eso, que Dios no es trino. Bueno, esta doctrina afirma que Dios está compuesto por tres personas divinas y dicen que cuando la Biblia enseña que Dios es uno, se refiere a una unidad compuesta, como la del matrimonio, que los dos son uno, pero en realidad son dos. Bueno, eso no lo enseña la Biblia. Cuando la Biblia dice que Dios es uno, pues enseña que Dios es una unidad absoluta. Indivisible. O si no, leamos Deuteronomio 32, 39. Dice Jehová, el que los trinitarios llaman primera persona de la Trinidad. Dice, Ved ahora que yo, yo soy y no hay dioses conmigo. Otra versión dice, No hay divinidades conmigo. Entonces, si Jehová, que para los trinitarios, es la primera persona de la Trinidad, dice que con él no hay dioses, dice que con él no hay divinidades, entonces, ¿por qué los trinitarios insisten en decir que sí hay? ¿Acaso ellos saben más que Dios? Jehová dice, Conmigo no hay divinidades. Es decir, que él está solo. Porque en muchas ocasiones, Jehová dice, Yo estoy solo. Yo solo extendí los cielos. Yo solo. Entonces, ¿a quién tenemos que creerle? ¿A la filosofía? ¿O a la palabra de Dios? Razón, dijo el apóstol Pablo, No creáis a las huecas sutilezas, creadas según los hombres, y no según Cristo. Pura filosofía. Porque, si hay algo que demuestra la historia, es que la Trinidad sí fue inventada por los seres humanos. Y eso no lo decimos nosotros, los historiadores unicitarios, no, lo dicen los historiadores del mundo. Aquellos que se han dedicado a estudiar, a investigar el cristianismo. Ellos, en sus estudios, han descubierto, han dicho, que la Trinidad fue inventada en la ciudad de Nicea. En el año 315. Allí se conoció esta doctrina como el credo niceno. Esa investigación no lo hicieron los unicitarios. Lo hizo National Geographic. Y tampoco son los únicos que lo han investigado. Otros grupos historiadores han descubierto que la Trinidad sí fue inventada. El hecho que Sabelio haya sido unicitario no quiere decir que Sabelio fue el que inventó la doctrina unicitaria. No. La doctrina unicitaria, aquella que enseña que Dios es uno y único, está en la Biblia. Los discípulos predicaron a un Dios único. Los discípulos predicaron a Dios como unidad indivisible. Por eso, el apóstol Pablo les decía a los corintios, Cristo no está dividido. así que mis estimados hermanos, no podemos dividir a Dios. La Trinidad sí fue inventada. Lo dicen los mismos historiadores, los mismos investigadores. Con la verdad, mi hermano, no se pelea. La verdad se defiende ella solita. Sigamos escuchando, por favor. Los solos Jesús dicen que si crees en la Trinidad es porque no se te ha revelado la verdad, pobrecito, y que se te tiene que revelar para que puedas entenderlo. Eso, mi estimado hermano, es un gran, un grave error. Toda la verdad y revelación que necesitamos está en la palabra de Dios. Y si una doctrina contiene cosas que la Biblia rechaza, pues sencillamente es falsa doctrina. Los trinitarios no somos sectarios que nos falte iluminación. Más bien, los solos Jesús fueron buenos hermanos que estaban en la doctrina verdadera, ya que ellos eran trinitarios antes, algo que no te confiesan muchas veces, pero comenzaron a oír a falsos maestros y fueron desviados de la sincera fidelidad a Cristo, así como advirtió Pablo que le acontecería a los que escuchan a falsos maestros. Bueno, mi estimado amigo, no es invento de nosotros decir que el evangelio es por revelación. El Señor Jesús fue el que lo dijo. Nadie sabe, nadie, nadie sabe quién es el hijo sino el padre y nadie sabe quién es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar. ¿Sí se da cuenta? Que para que una persona sepa quién realmente es el padre, tiene que Jesús revelárselo. Porque también dice otra escritura que el Señor le abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendiesen las escrituras. ¿Por qué hay mucha gente que tergiversa y no entiende la palabra de Dios? porque tiene el entendimiento entenebrecido. Como dice 2 Corintios 4.4 El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. Es necesario que el Señor quite esa venda. Es necesario que el Señor abra el entendimiento, revele, para que la gente pueda entender las verdades que están allí en la palabra de Dios. porque bueno lo que usted dice es verdad no hay revelación que contradiga a la palabra de Dios porque toda revelación de Dios tiene que estar sujeta a lo que está en la Biblia y por supuesto el predicar que Dios es uno y uno su nombre está en la Biblia. Otra cosa que el pastor Rodríguez menciona y que hay que hacerle la corrección por la palabra de Dios es que él dice que Padre y Espíritu Santo sí son nombres. No, estimado amigo, Padre y Espíritu Santo no son nombres propios. Eso es de la educación elemental en la escuela. El Señor Jesucristo lo dijo Padre he dado a conocer tu nombre. Si se da cuenta que el Padre sí tiene un nombre lo que nosotros tenemos que hacer lo que estudiamos la palabra de Dios es mirar cuál fue ese nombre que Jesús dio a conocer porque cuando descubramos cuál fue ese nombre que Jesús dio a conocer entonces sabremos cuál es el nombre del Padre porque él lo dijo Padre les he dado a conocer tu nombre y cuál fue el nombre que Jesús mencionó cuál fue el único nombre que Jesús les enseñó a sus discípulos sino el mismo nombre de él Jesús todo lo que ustedes pidan en mi nombre les será hecho y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre hablarán nuevas lenguas en mi nombre echarán fuera demonios en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos se da cuenta que el único nombre que él dio a conocer fue el nombre de Jesús y si es y él dice que él dio a conocer el nombre del Padre y resulta que el nombre que él dio a conocer fue Jesús pues queda claro mi estimado amigo porque usted no va a encontrar otro nombre diferente que Jesús haya enseñado o acaso Jesús enseñó el nombre el nombre Jehová o acaso Jesús enseñó el nombre Yahvé no en ninguna parte vamos a escuchar al Señor enseñar otro nombre diferente sino al de él al nombre de Jesús ¿por qué? porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos por esa razón el único nombre que nosotros predicamos es el nombre poderoso de Jesucristo así nos diga Jesús solo así nos ofendan así nos llamen herejes no importa a los discípulos también los llamaron herejes y siempre será un honor padecer por el nombre de Jesús y últimamente estoy viendo a los trinitarios bastante preocupados por el éxodo masivo que Dios está haciendo de traer trinitarios a la verdad del evangelio entonces no tienes por qué tener miedo estimado amigo de bautizarte también tú en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados vuelvo y repito la verdad de Dios no pelea no discute con nadie ella se defiende sola mis estimados hermanos demos gracias a Dios porque él nos ha mostrado las verdades bíblicas que han estado oculta para los príncipes y para los sabios de este mundo y él nos las ha mostrado a nosotros por su espíritu de Dios mis hermanos que el señor Jesús les siga bendiciendo a todos y el señor y el señor y el señor Gracias.